¿Quiere ir al... ¡Bubre! ¡No! Se pronuncia... ¡Bubre! ¿El búber? ¡Bubre! 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 ¡No como búber! ¿Quién quiere ver un montón de viejas estatuas mohosas y demás? ¿Qué te pasa? ¿Por qué es tan pequeño mi café? ¡Turalay! Es un expreso. Llévate este café diminuto ahora y tráeme uno más grande. ¿Te queda claro? ¡Más grande! Oh, desearía que Claude estuviera aquí conmigo. ¡Ya sé! Voy a tomar más fotos para enviárselas. ¿Qué? ¿No pueden arreglar tu motoneta? ¿Una nueva? ¿Cuánto cuesta? ¿Qué? ¿Habías dicho que un montón no era una cifra? Lo siento, amiga. Mola, Esquelita. ¿Qué es esa cosa? Este es un tributo a mis ancestros. Todos aquellos que me precedieron. El honrarlos me da fuerza. ¡Guau! ¡El nuevo libro de Jin es espeluznífico! Oye, Jin, adoro tus creaciones. Tú no debes estar viendo esto. Tranquila, solo estaba admirándolo. Esto es una competencia. No debemos ayudar a las competidoras. ¡Cuánto lo siento! No tienes que sacar las garras. ¿Ya viste la foto que me envió? Mira a este chico. Está sirviendo con sus mejores garras. Ese es su trabajo. Es un mesero. Escúchame, Claude. Creo que debes respirar hondo, relajarte y confiar en ella, ¿sí? ¿Estás diciendo que debo ir a Escarissa a buscarla? ¡De inmediato! ¡No! ¡Claude! Por favor, chicas. ¿Podemos sentarnos en alguna parte? Solo van tres calles. No te portes infantil. Bien, ¿qué te dijo el dueño? Cagot solía venir aquí cada mañana. Un día le dijo al dueño que ya no volvería a venir nunca. ¿Por qué? Cagot no lo dijo en realidad. Solo que estaba muy emocionado por una gran oportunidad. ¿Oportunidad? No es muy concreto. El último lugar en donde alguien vio a Cagot fue a la orilla del río, haciendo sus dibujos. Me huí, mi creador cautivo. Tú ahora llegas, mi amigo. Las nuevas chicas son buenas. Como tú lo eras. Cuando tenías talento. Y una de ellas te reemplazará como diseñadora fantasma. Considérate... ¡Despedido! Hermano, gracias por venir. Sé que esto me ha abrumado, pero no tolero pensar en Draculaura en Skari sin mí. No hay problema. Para eso están los mejores amigos. Además, Cleo debe estarse muriendo sin mí. Gracias a ti también, Hit. A pesar de que te dije que no vinieras. ¿Es en serio? ¿Una oportunidad de faltar a la escuela? No me la perdería por nada. En la moda, los estilos van y vienen. Les voy a presentar al robado más famoso de todo Skari. Modo, el rey de la moda vieja. Su tarea es darle a mi amigo una transformación de moda. Deben diseñar un atuendo para su arretrado estilo de vida. Necesita ser versátil. Algo que pueda usar en un festín ultrafastoso. O para hacer sonar una campana. Su tiempo comienza. Ahora. ¡Ah! Eso funcionará excelente. Una costura cruzada aquí. Un dobladillo acá. Oye, Esquelita, ¿qué opinas? Híjole, qué original. ¿Crees que a Madame le guste? ¡Aret! Lápices abajo. ¿Qué es esto? ¿Sabes que no puedes usar botas después del día del trabajo? Pues sí.